El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net Tras burlarse de Adal Ramones por irse a TV Azteca, el conductor aseguró que Roxana Castellanos y Paul Stanley se irían a esa televisora, y así respondieron. Por redacción Domingo 03, de junio, de 2018, 9 y 2, domingo 27 de mayo de 2018, lunes 21 de mayo de 2018, viernes 1 de junio de 2018, jueves 31 de mayo de 2018. ¡Gracias!